Música Yo creo que se me han pegado bien las coñejas. He tenido una bienvenida muy cálida de parte de todo el grupo, así que súper feliz de estar aquí. La verdad que tranquilo, al final ya estamos acostumbrados un poco a esto, y la verdad con tranquilidad pero con ganas de que llegara este momento, así que súper feliz de estar aquí. He hablado con el míster ya y la verdad que muy buenas situaciones, muy contento de estar aquí bajo sus órdenes y ojalá que pueda aportar al equipo mi granito de arena para conseguir los objetivos. Me han hecho un pasillo, alguna que otra hostia, pero bien, la verdad que muy contento. Me han acogido súper bien como ya he dicho y con ganas de empezar ya. La verdad que he tenido la suerte de jugar como visitante ya y como local tiene que ser una maravilla jugar aquí. En el estadio y la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas de ponerme la camiseta, de ponerme de corto y de jugar aquí. Ya llevo unas semanitas de que se anuncia, que se no. La verdad que han estado muy encima, muy atentos a todo y la verdad que con muchas ganas de jugar en el estadio con todo el estadio lleno. Y ojalá que sea un gran año para todos.